¿Te pido el deseo? ¿Te pido el deseo? ¿Ya le sopló? ¿A quién me sopló? ¡A mí! ¡El deseo, güey! ¡El deseo que se me parece! ¡El deseo de Xochitl! ¡Cántame las mañanitas! ¡Cántame las mañanitas! ¡Cántame las mañanitas! ¡Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David! ¡Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí! ¡Este es Brasilia despierta! ¡Mira que ya me ha hecho! ¡Ya cantamos! ¡La luna ya se desvió! ¡Mordida, güey! ¡Mordida! 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 ¡Una, dos, y! ¡Ah! 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 ¡Ah!